Y hoy hablábamos en nuestro inicio del programa sobre las mejores piernas, que la revista Bea hizo un especial y tiene un concurso de las mejores piernas del país y no es por hacer promoción, no es por hacer aquí campaña ni nada de eso, pero voten por Mónica Molano, voten por Mónica Molano que está participando ahí. Tenemos el detrás de cámaras de la revista Bea con este gran concurso de las mejores piernas. La verdad, las más bonitas son las de Mónica, es en serio, en serio se los digo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!